Cientos de ciudadanos de Etena elevaron sus molestias a través de las redes sociales sobre la falta de agilidad de los buses de transporte de pasajeros al salir de la ciudad con destino a varios puntos del país. Con este contexto, la Agencia Nacional de Tránsito y la Policía Nacional ejecutaron operativos de control en varios sectores de la ruta que recorren dichos buses de servicio público. Efectivamente se están realizando operativos de control aquí en el Redondel Humandi a fin de verificar el cumplimiento de las operadoras interprovinciales que salen desde el terminal terrestre y su destino final sería en este caso ya sea Coca o Quito el destino final y también concientizar a la ciudadanía el ascenso y descenso de pasajeros se lo debe realizar en el terminal terrestre. Además del control de tiempo a los buses, la Policía de Tránsito realizó observaciones con la finalidad de dar seguridad a los usuarios. Por ejemplo, estacionarse a recoger pasajeros en espacios no destinados es causa de una infracción de tránsito, por lo que insisten en que hagan buen uso de las paradas establecidas con el fin de educar a los ciudadanos. El estacionarse en lugares no permitidos al conductor pues se le emitiría a una situación de tránsito en el cual tendría que pagar un salario básico y reducción de puntos a la licencia. Aparte de la movilidad es que corren el riesgo también los pasajeros al momento de bajarse o subirse del vehículo. Los usuarios aseguran que la cantidad de tiempo que toman los conductores al salir de la ciudad provocan posteriores excesos de velocidad por tratar de cumplir con el horario y recoger pasajeros en las áreas rurales. Estas acciones irresponsables han llevado muchas veces a accidentes de tránsito y con ello pérdidas de vidas inocentes. No hay ninguna parada de buses, no existe un rótulo, no hay parada de buses, en un redondel es prohibido estacionarse. Eso está en la norma, no deben estacionarse en un redondel. Según la vocera de la ANT, los operativos continuarán con el objetivo de dar seguridad a los usuarios. Para Noticias al Día, Segundo Toapanta.